Corra eh, se los va a fregar este compa Amigo, tu nombre Javier Javier Tu nombre, hijo Marcos Marcos Tu nombre Pancho Pancho Tu nombre Eric Ay, ¿cómo, cómo? Eric Ay, amigo, otra vez un gran Eric Ay, hasta sentí como se hizo hace... Salí ¿Cómo? Talí Talí con T o con D Como Talía sin la A Talí Talí O esa marihuana Talí Estado mejor Fíjense bien lo que vamos a hacer Vamos a dar un paso hacia atrás Es más, ahí en la línea En la línea que está aquí Bien alineado, está más choco que el gobierno Adiós ¡Cállado! Estoy salido